La tetralogía completa se llama Exposición de Mojar con Sombrero y su primera canción se llama Dibujo de Mojar con Sombrero. Yo no te esperaba y te besé, se supone que debo callar, se supone que debo seguir, se supone que no debo protestar. Se supone que eres un regalo que se me rompió enseguida y ahora nada a lo de siempre. Se supone que eres el sombrero de una fiesta de son de cartón para la ocasión. Oh mujer, si supieras lo breve que entraba la luz en la casa de un niño en un altar, en tu edificio y que era la hora esperada del día, no me hubieras tocado en el hombro una vez. Oh mujer, si supieras lo breve que entraba esa luz en una casa que se llamaba la noche, en una casa en la que no había más puerta, que la de la razón de aquel niño sin fe. Ahora se supone y nada más, yo también quisiera suponer que la cobardía no existió, que es un viejo cuento de dormir, pero quedo yo en medio de mí. Y en medio de las mismas paredes sonriendo a los amigos yendo allá desayunando, pero quedo yo aquí aplaudiendo una vez más a los pantalmán de las tres. Oh mujer, ojalá que contigo se acabe el amor, ojalá hayas matado mi última hambre, que el ridículo acaba implacable conmigo, y yo de perro fiel lo transformo en canción. Oh mujer, no te culpes, la culpa es un juego de azar, nadie sabe lo malo que puede ser riendo, ni lo cruel que pudiera salir un regalo, no te asustes del día que va a terminar, no te asusten los puentes que caigan al mar, no te asustes de mi carca a cada final.